¡Gloria! ¡Wii! ¡Hola! Estoy viviendo entre mis dudas y tus mentiras Y bruto la soledad para con mi vida Tú eres el sol que me alumbró Y mi razón que se va a ir y no Tú eres el río que me dijo Yo soy el mar que se secó Y tú o eres noche o eres día Cuando me alumbras son tus dudas Decide mi hijo, decide mi hija, decida pronto Muero que de mi vida y me adhieras Cuando me engañas tú tienes que atrever Más que prefieres No sé si tuviera, no sé ni miedo Decide los ojos No sé si no me tienes Hola 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 Me nombra solo hay que tener y que viviré jamás Me nombra solo me nombra, me nombra solo hay barba de amor Me nombra solo hay barba de amor Estoy viviendo entre mis dudas y tus mentiras Y por toda la ciudad acabará con mi vida Por ese sol que me alumbró Mi miedo que se va a llenar Por ese río que me ubicó Yo soy el mar que se secó Y por hoy de noche, hoy de día Cuando te he encontrado No soy tu joda Decida el miedo, decida el miedo, decida pronto Por que de mi vida, por que de mi vida te oré Por que me da ya, por que te atreves A que prefere Por que de mi vida, por que de mi vida, por que de mi vida te oré Música Me nombra solo hay que tener y que viviré jamás Me nombra solo me nombra, me nombra, me nombra, me nombra, me nombra, me nombra de amor ¡Oh, oh, oh! Por detrás y por delante Va a echar mi gran amor Hoy tan solo mi amante Tú pensarás que Cuando llegas a ver Que no le fuiste fiel Porque eres amante Tendrás que recordar Que cuando fuiste mía Esta mía fue tu amante Amante de todos Por querer a los dos Amante Amante de todos Que va por la vida Contando mentiras Ocultando el amor Para él tú eres Mi esposa querida Y para mí el amante Que no se le da el amor Que no se le da el amor Hoy tan solo mi amante Ayer mi gran amor Hoy tan solo mi amante Tú pensarás que Cuando llegas a ver Que no le fuiste fiel Porque eres amante Tendrás que recordar Que cuando fuiste mía Que también fue tu amante Amante de todos Porque eres a los dos Amante Amante de todos Que no se le da el amor 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 Ocultando el amor Para él tú eres Mi esposa querida Y para mí el amante Que no se le da el amor Que no se le da el amor Hoy tan solo mi amante Eeeh Ah, mi刻 Y así como voy a trabajar Jopu Un licito Un licito En tu cara Uuuu ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!